Bienvenidos a todos nuestros hermanos que nos están viendo. Nosotros ya hicimos la oración de inicio para que Dios nos dé sabiduría sobre este tema. Y vamos a ver la lección 7 del cuaderno que llevamos y es la conversión de Sábado. Y por nosotros es muy conocido por Pablo. Nosotros podemos ver en estas escrituras su biografía. También es interesante que él mismo en sus cartas nos da su biografía. Y también cuando se defiende, cuando lo atrapan, lo culpan injustamente y lo van a juzgar. Y se defiende él acerca de lo que le acusan, lo que van ante el rey Agripa. Y en estas escrituras ustedes van a poder ver Hechos 21, 29, capítulo 22, 27 y 28, capítulo 23, versos 6 y Filipenses 3, 5. Ahí es donde vamos a ver la biografía de este apóstol, que también se llama apóstol por Jesucristo. Jesús fue el que lo llamó y después él mismo se llama Pablo, que sin todas sus cartas se dice yo apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Él mismo se menciona por Pablo y no por Saulo. Y Saulo es un hombre. Saulo es del hebreo, viene de la palabra hebrea, Saulo es pedido. Y Pablo es de Roma, italiano. Es Pablo, se transformó en Pablo y quiere decir pequeño. No sé si por el significado de pequeño, Pablo pequeño, a lo mejor Pablo dijo, no, yo no soy digno de tener el nombre de pedido. No va a pedirles algo que se adquiere, pero dijo, bueno, voy a llamar Pablo. Tal vez también tenía los dos nombres pequeños. Los romanos estaban muy acostumbrados a poner dos nombres. Y a lo mejor tenía Saulo, Pablo, pudiera ser, o Saulo, Pablo. Pudiera ser que tuviera los dos nombres. Entonces, nosotros vamos a ver que él era, nos dice Filipenses 3.5, que fue circuncidado a la octubreía de la tribu de Benjamín, obvio que era judío. Si fue circuncidado, es judío. Nació en Tarso de Cilicia, y por nacimiento fue romano. Ya estaba en esa área, ahora es lo que es Turquía, ya estaba en el imperio romano. Y él por nacimiento recibió la ciudadanía romana. Y se fue creado en Jerusalén, nos dice Hechos 22.3, y a los pies de Gamaliel. Gamaliel es uno de los mejores maestros de Jerusalén. Hagan de cuenta que ahora si llevan a sus hijos a Harvard, a la Universidad de Harvard, haz de cuenta que es lo equivalente a Gamaliel en ese entonces. Fue creado a los pies de Gamaliel. Él mismo se llama fariseo de fariseos. En Hechos 33.6. Quiere decir que este Pablo, o Saulo, era un hombre muy estricto. Si los fariseos en su secta eran una, vamos a llamarle un grupo estricto, pues ahora imagínate a Pablo un poquito más. Si eran exigentes, imagínate a Pablo un poquito más. Si eran detallistas, imagínate a Pablo un poquito más. Y nosotros sabemos que los fariseos era una agrupación donde cuando vino la helenización, quiere decir cuando los conquistaron por los griegos, algunos judíos se fueron tomando algunas costumbres de los griegos, y los fariseos dijeron no. Eran celosos de su ley, de su nación, y dijeron no, esto no va a tener que ser así. Nosotros vamos a tener que ser puros, nos vamos a tener que apartar, según como dice la ley. Aunque ellos también tenían la ley oral un poquito más estricta que la ley escrita. Pero bueno, este era Saulo, y aquí nos viene dando la lección desde el capítulo 9. Pero Saulo empieza a notarse desde que Esteban es martirizado. Y nos dice, Hechos 7, 58, dice, Y echando fuera de la ciudad le apreciaron a Esteban. Y los testigos, dice, pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Desde aquí empieza a Saulo a salir a escena. Este fariseo, este personaje, estudiante de Gamaliel, y si era estudiante de Gamaliel, me imagino que era una persona inteligente. Así como cuando los que entran a Harvard, no cualquiera entra a Harvard, tiene que ser un estudiante supernotado, haciendo lo mismo con Gamaliel, me imagino yo. Bueno, entonces era una persona inteligente. Aquí menciona que era un mancebo, quiere decir que no estaba casado. Era joven. ¿Cuántos años tendría? No sabemos. Pudiera ser desde los 18 hasta los 25, 28, 30 años, tal vez. Entonces, aquí nos menciona que estaba joven porque era mancebo. Lo interesante es que los testigos, los que estaban teniendo las vestiduras de Esteban, se las pusieron a los pies de él. Y luego nos dice la parte de abajo, que él consentía con esto que estaban haciendo de este, de este, del apedreamento de Esteban. El capítulo 8, de Hechos también, el verso 1 dice, Isabel consentía en su muerte. Cuando nos habla de consentía, está hablando de que a lo mejor, y eso algunos eruditos piensan esto, que Pablo también formaba parte del Sanedrín. El Sanedrín era esa agrupación de judíos, que era la autoridad judía. Estaba compuesta de saluceos, de fariseos, de gente noble, gente inteligente. Y creían que porque dice aquí esta escritura que consentía, quiere decir que hubo voto, tal vez. Y dijeron, sí, vamos a rodear. Entonces, no era un fariseo, otra vez cualquiera. Era una persona que tenía también influencia en lo que es en ese ciclo del Sanedrín. Y de ahí ya podemos nosotros saltar al verso 3 y 4, donde Saulo ahora empieza a asolar la iglesia, entrando a las casas allí en Jerusalén, y trayendo hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Entonces, este Saulo, no sé si ya desde entonces le empezó eso, lo que dice ahora ya su texto en el Hechos 9, uno que Saulo respiraba amenazas. No sé si cuando mataron a Esteban, le agradó, le gustó, y dijo, qué bueno, o le entró en un sentimiento de, ahora pues no nada más a Esteban, vamos a todos los que creen en el nombre de Jesucristo, vamos a agarrarlos y vamos a meterlos a la cárcel para que no siga esta creencia creciendo. Entonces, este, empezó Pablo en Jerusalén, y obvio, no solo, imagino que tenía sus soldados, tenía sus personas que le ayudaban, y traía hombres y mujeres. Interesante es que no dice niños, no dice manceros, no dice jóvenes, como que agarraba, oh, ya personas casadas. Y ahí empezó la carrera de Saulo en esto de perseguir a la iglesia. Y usted ve en esta parte del verso 1 cuando dice respirando. Dice, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Yo no sé si esta figura usted la entiende cuando menciona esto de respirar. Nosotros vivimos porque respiramos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces parece ser que la vida de Pablo era solamente el estar en contra de los cristianos, en contra de ellos, agarrarlos, era su, a lo mejor era lo único que quería hacer ahorita en ese momento de su vida, era el todo de su vida. El querer matar a los cristianos. Ese era su pensamiento. Pero también tenía, era inteligente. Acuérdense que les dije, era inteligente. Porque no, no iba también a Damasco, no nada más se quedó en Jerusalén, no nada más se quedó en judía, sino también quería ir a otro estado. Damasco ya no es, no pudiera, ya no es, digamos, del territorio israelita. Ese ya es otro territorio. Y es otro país, digamos. Entonces, él ya no, no se contentó nada más con, y luego, ¿cómo es eso? El sentimiento de, ay, respirar amenazas, estar en contra de alguien. Lo traes adentro. No nada más, dijo, aquí me quedo calmado, ya me conformo con estos que agarré en Jerusalén, y ya aquí se calma el asunto. Aquí, ahí fue criado Pablo. Digo, no, pues aquí ya con esto me, me quedo. No, él todavía, con esa, lo que traía en la sangre, ya, lo que traía en sus venas. Era, no, aquí no se queda esto. Y fue Damasco. Pero era inteligente, porque no fue nada más así, sino que él pidió cartas, pidió autorización del sumo sacerdote para ir allá a Damasco y traernos. Él sabía y él conocía acerca de las autoridades. Él es ciudadano romano, es judío también, conocía cómo se tendría que extraditar a los criminales. Entonces, Pablo, la mentalidad de Pablo, estas personas son criminales. Así es que vamos a tratarlos como criminales, como que son gente que ha cometido un crimen, ha violado la ley. Y así va en ese entendimiento. Pablo pidió cartas, le dieron las cartas, y aquí ya vemos la conversión de Pablo. Cuando él iba a Damasco, nos dice la escritura que dice que un poco antes de llegar a Damasco. Dice, un poco antes se le aparece una luz, un resplandor del cielo. Nosotros podemos ver en Hechos 26, 13, cuando hace su defensa contra el rey Agripa, que dice, y era al mediodía. Yo no sé, nosotros no conocemos Damasco. Sé que hay un desierto por ahí, pero parece ser que a lo mejor ya entraba en la llanura. Damasco estaba, era en un río, había llanura en Damasco, no era desértico, tenía ciertas millas alrededor de llanura, o sea que había cosa verde, pero la cuestión es de que estaba en medio del día, a las 12 del día. Ese es también el mediodía para los judíos. A las 12, para nosotros, a las 12 del día, iba, en esa, en ese momento, yo me imagino que había era soleado, la luz, le vino una luz fuerte y lo rodeó a todos, no nada más a ellos, sino a todos los que iban. Un resplandor, dice, del cielo lo rodeó, y después oyó una voz, y él le pregunta, Señor, ¿Quién eres? Y le dice la voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo no sé, usted ahora, cómo pudiera captar esa imagen. Estamos en un día claro, pero ahora imagínese que la luz empieza, a estar alrededor de usted, y es fuerte, tan fuerte, que usted no puede, sostener su mirada, sino que cierra sus ojos. Y después de este evento, Pablo, abre sus ojos, pero dice la escritura, que no ve nada. Así es que el impacto de la luz, que él vio, fue suficiente para cegar, lo cegó. A sus, a los que le seguían, ¿no? Al único, el que no cegó. Tal vez ahí le dio lo más fuerte, va, lo que es este resplandor. Y dice, que todos oyeron la voz, pero no veían a nadie. Y Saulo se levantó ciego. Ya después, cuando le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, usted se quedó, bueno, pues, ya hizo la conexión, ¿verdad? Yo lo estoy andando persiguiendo, es aquel que yo creía, que estaba defendiendo, porque Pablo creía, que estaba haciendo un trabajo, para Dios. Acordémonos, que los judíos, ¿creen en quién? Un solo Dios, creador de los cielos y la tierra. ¿Nosotros en quién creemos? En un solo Dios, creador de los cielos y la tierra. Pero él no creía, en el Hijo de Dios. Él no creía, que Jesús había cumplido, todas las promesías, que decían los profetas. Él no lo creía. Esta organización, él la creía, que era una secta, era una agrupación, que estaba en contra, de todos los escritos, y de la ley, que les había dado, ¿quién? Dios. Aunque Moisés, Dios se la dio a Moisés. Pero ellos creían, ese Jehová. Y él creía, que estaba haciendo bien. Él cuando agarraba, los cristianos, creían que estaba haciendo, un favor a Dios. Él creía, que estaba, Dios con él. Pero ya cuando, él, recibe este encuentro, de esta luz, y se da cuenta, cuando le dicen, yo soy Jesús, a quien tú percibes. ¿Te lo estás persiguiendo, a los cristianos? Pero me estás persiguiendo a mí. Y hay que, y hay que, se queda temblando. Y entra el entendimiento, ay, yo pensaba que estaba a favor de Dios, pero ahora me estoy dando cuenta, en este evento, estoy en contra de él. ¿Y a quién estaba persiguiendo? A los cristianos, no a Jesús. Y aquí vemos el concepto de ahora, ya que Pablo entiende, y yo creo que ahí lo entendió, acerca de lo que es el cuerpo de Cristo. Cristo, está allá arriba, a la diestra del Padre, pero su cuerpo, su cuerpo espiritual, que somos nosotros, está aquí en la tierra. Y este cuerpo es visible, nosotros somos visibles, no somos espíritus, nosotros, nos ven, a nosotros, nos pueden tocar. Es un cuerpo visible, pero es el cuerpo de Jesús. Y lo entendió, yo creo ahí en esa parte. Y ya cuando entendió, estas dos cosas, una que estaba en contra de Dios, y otra, que era misma, misma la iglesia, se quedó y se empezó a temblar. Yo no sé, ustedes si les ha dado, esa especie de temor, cuando se dan cuenta, y la regué. Que yo pensaba, que estaba bien, pero, aquí me estoy dando cuenta, que no, y empieza una incertidumbre, dentro de ti, porque tú pensabas, que estabas bien, y empiezas a dudar, de ti mismo, empiezas a titubear. Y eso empezó a ser, este sabor, empezó a titubear, temeroso. Y ya después le dijo a, a ese ser, señor, ¿qué hago? Ya le dijo, señor. Ya no le dijo, no, ya se, ya se humilló. Y le dijo, Adonai, ¿qué hago? Lo reconoció como señor, ¿qué hago? Y ya le dijo, vete, Adamasco, y ahí se te hará, se te dirá qué hacer. No le dijo la voz, ¿qué vas a hacer? Él no le dijo, ¿sabes qué? Desde este momento, tú vas a ser un, una, un discípulo mío, o vas a estar propagando la palabra. No, no le dijo, ve, Adamasco. Y lo que aquí me, me llama a mí la atención es, hay veces que Dios, cuando tenemos un encuentro, no nos da todas las direcciones después. Si nada más nos dice, ve, ya haces esto, y se acabó. Y aquí viene la obediencia. Porque el encuentro que recibió Pablo, lo hizo humilde, y lo hizo obedecer, no nada más a Dios, sino a la persona que le iba a imponer sus manos. Pablo era pareciero, Pablo era de los que a mí no me toca, ni a nadie me toca, pero con ese encuentro, su orgullo, su celo, que tenía celo judío, se acabó. Entonces le dijo el Señor, ¿sabes qué? Nada más, ve a Adamasco, y ahí se te va a decir, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya sabemos nosotros el encuentro, Ananías, un cristiano, un servidor de Dios, Dios le habla en misión, y le dice, Ananías, ¿sabes qué? Aquí está Pablo, y este, yo quiero que vayas, y le pongas las manos, y le dice, Ananías, Señor, yo he oído que esta persona ha matado a los cristianos, y es una persona muy, no, dice, ya, tú ve, y vas a poner tus manos, porque él va a ser, él va a testiguar de mí, frente a autoridades, y él va a saber, cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Entonces, bueno, Ananías, obedeciendo, también, Pablo, y cuando estaba ahí, en esos, en esos días, las que no veía, dice la escritura, que ayuno, o sea, no comió nada, ni bebió nada, por tres días, o tres noches también, nada, y qué estuvo haciendo, también dice la escritura, que él oraba, esto es otra enseñanza, y la reafirmación, de, no nada más es ayunar, es orar, entonces, si uno va a ayunar, pues ponte un buen tiempo, para orar, ok, entonces, este Pablo, también en la oración, recibió una visión, de que venía Ananías, y le ponía las manos encima de él, así es que, a Pablo, ya no le fue de sorpresa, porque ya, en ese entendimiento, que Dios le dio, cuando él estaba orando, le dije, él ya vio, que iba a venir este personaje, y le iba a poner las manos encima, entonces, cuando llegó Ananías, que tampoco, se sorprendió Ananías, de ver a Pablo, que estaba ciego, porque Dios, le había dicho, en vicio, sabes que este está ciego, y yo quiero que pongas, tus manos sobre él, para que vea, pero dice la escritura, ahí, que no nada más le dijo, mira Pablo, el Señor me ha enviado, para que tú veas, sino también, para que seas lleno, del Espíritu Santo, y cuando Ananías, le pone las manos, dice la palabra, y es que se le caen escamas, de sus ojos, y puede ver, no nos habla, de que fue lleno, del Espíritu Santo, pero sí, que se le caen, y vean, pero entendemos, verdad, que si cuando un hijo de Dios, que está bien consagrado, de Dios, dice, yo voy a poner mis manos, y el Espíritu Santo, te va, va a descender sobre ti, verdad, que sucede, no sé, acordémonos, de Juan y de Pedro, que ponían las manos, sobre las personas, y que descendían, el Espíritu Santo, entonces, cuando Ananías, llegó y le puso las manos, no sabemos cómo, si en la cabeza, me imagino que era lo normal, en la cabeza, le puso sus manos, recibió la vista, fue lleno de Espíritu Santo, y después se bautizó en agua, es lo que nos dice la palabra, que él se bautizó, entonces, aquí viene lo interesante, de Pablo, de ser un perseguidor, hacerlo, yo no, yo no sé si usted, se ha encontrado, de personas que están en contra, nosotros cuando estábamos en México, en Matalizán, no hay personas que están en contra, pero no he sabido, puede que sí haya, pero yo no he encontrado, una persona así como Pablo, de que esté respirando, o sea, no pueda vivir, no pueda dormir, si es que no haya hecho, algún cristiano a la casa, eso es respirar, esa es la vida que tenía él, ese era su único objetivo, ese era todo lo que tenía, pero no me he encontrado, ningún así, y lo que no se ha encontrado, es obstáculos, pero no, no como estos, y la cuestión es, de que cuando él, se convirtió, estuvo algunos días, nos dice Gálatas, estuvo algunos días con ellos, pero se fue a la Arabia, al desierto, y después volvió, nos dice eso, Gálatas 1.17, y ahí nos da la cronología, cómo sucedieron los eventos, y estuvo allí, tres años en Damasco, entonces, ahora sí, es en la parte del capítulo, techos de nueve, que nos dice, que entraba a las sinagogas, a las sinagogas, y les enseñaba ahora, los judíos, de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Señor, y lo hacía con venencia, era a judíos, no se lo decía a los cristianos, se metía a las sinagogas, de los judíos, no de los cristianos, y ahí empezó, Pablo a disputar con ellos, y a enseñarles, y en Gálatas, dice que por tres años, estuvo en Damasco, hasta que llegó un momento, que los judíos, en esos tres años, se cansaron de Pablo, y lo querían matar, igual que Pablo, por cierto, que cuando, lo agarran a él, y está en el tumulto, que quería matarlo, él le da permiso, pide permiso, Pablo al soldado, para pedirle, déjame hablar, y les habla en hebreo, y le dicen, yo era celoso con ustedes, nada más que ellos, no lo entendieron, ¿verdad? Pero yo estaba, en su misma situación, el celo que ustedes tenían, yo lo tenía también, pero ya dicen, Dios me cambió, me transformó, y vi esto, y vi lo otro, bueno, entonces, tuvo tres años, ella en Damasco, enseñando, que corría peligro de su vida, y lo interesante, es por aquellos que iban a matar, que eran los cristianos, fueron los que le salvaron la vida, porque estaban, guardando estos judíos, las puertas, por si algún día, salía, Pablo, ahí quedaba, pero, los hermanos sabían, y que en un canasto, lo bajan por la pared, por el mudo, y se fue a Pablo, en Galatas, nos dice, a Jerusalén, ahí también en Jerusalén, no fue bien recibido, en Jerusalén, le tenían miedo también, estuvo ahí, según Galatas 1, 19, 15 días, y gracias a Bernabé, Bernabé que lo agarra, y se lo lleva a los discípulos, y ya les empieza a decir, mira, todo esto ha enseñado Pablo en Damasco, mira la conversión que tuvo, ya es otra persona, y ya lo recibieron, pero estuvo ahí, unos cuantos días, también judíos, de Jerusalén quería matarlo, lo supieron los discípulos, y lo mandaron a su casa, a paso, ya después, Bernabé otra vez va por él, y ya después sigue la historia, ¿no?, de que ya va a estar en Antioquía, y el Espíritu Santo nos separa, ellos dos, para predicar a los gentiles, yo digo, ahora en esto de nuestra lección de hoy, para aquellas personas que dicen, no, yo no tengo remedio, Dios no me va a perdonar lo que yo no sé, y ya se pone en una posición de Dios, y aquí está el peligro, ¿va?, cuando uno se pone, a decir, lo que Dios piensa, y a decir, lo que Dios puede hacer, ese es un peligro, entonces, aquí está, nuestra lección de hoy, hagas lo que hagas, o, lo que hayas hecho, nunca, te va a impedir, a que seas convertido, transformado, y cuando hablamos de conversión, estamos hablando, en el cambio, de una persona mala, que odiaba, que quería ser mala a la gente, a una persona que ama a la gente, a todos, ¿cuántos dicen amén?, quiere el bienestar de la gente, ayuda a la gente, ¿cuántos dicen amén?, esto es conversión, no nada más es hablarlo, es hacerlo, y Pablo, una persona que no nada más habló, sino que actuó, ¿y qué hizo?, él fue y predicó, a los gentiles, cuando ya los judíos, no lo recibieron, y vemos ahora, el gran legado que tenemos, de las cartas de San Pablo, es el que más ha escrito, sus trece capas, porque yo también le doy, la carta de la epístola, de los hebreos a él, así es que estas trece cartas, nos dan un gran legado, en cómo, la iglesia, debe de actuar, qué tiene que hacer, y el cristiano, cómo debe ser, puede dar gloria a Dios, a Dios, entonces vamos a aprender, mucho de Saulo, de Pablo, o Pablo, y vamos a hacer, como él, un cambio, 180, en otras palabras, un cambio, radical, no mediocre, o no a medias, es que nosotros, tenemos un cambio a medias, y que digo a medias, a lo mejor ni a medias, no más un poquito, no, total, 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 que se nos vaya todo el orgullo, ¿cuánto dicen amén? Todo el celo que tenemos, bien, que seamos humildes, y que podamos someternos, a la autoridad, que Dios ha puesto, nos ponemos de pie, oramos, y ya le dejo el tiempo, a la hermana, que le corresponde, Padre Celestial, Dios eterno, damos gracias Señor, por esta clase, te pedimos Señor, de tu bendición, para tu pueblo, que escuchó, esta palabra, glorificate en cada uno, de nosotros Dios, para que nosotros, podamos entender, que si tú hiciste esto, con Pablo, también abajo, lo puedes hacer, con nosotros, glorificate en cada persona, que nos está oyendo, Padre, por estos medios, también dale ese entendimiento Dios, que si tú Padre, cambiaste a Pablo, de ser un perseguidor, de la iglesia, ahora a ser un, plantador de iglesias, que eso también suceda, en nuestras vidas, y te lo estoy pidiendo, Padre, en el nombre de Jesús, glorificate en tu pueblo, Padre, gracias Dios, amén, Dios les bendiga, y nuestra hermana, con ustedes. Amén, Señor les bendiga, así puestos de pie, les pido, si pueden abrir, sus Biblias, en San Juan, capítulo 14, 6, amén, cuando lo tengan, pueden decir, amén, y así dice, la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, Señor les bendiga, y la verdad, que por quien responde, a la verdad, amén, y la verdad, 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 Dios unía, cada uno, están presentes, gracias servicio, se está dirigiendo, verdad, por los jóvenes, y, algunos no tan jóvenes, pero Dios unía, estos jóvenes y adolescentes, verdad, que están dispuestos, para servir al Señor, y le voy a pedir que se una a esta oración dando gracias a Dios por este día, dando gracias a Dios por cada uno de los que están aquí, que Dios bendiga también aquellos hermanos que no pueden estar, pero que también ellos puedan ser bendecidos si es que están conectados en sus casas o se van a conectar después, que también ellos puedan ser ministrados por las alabanzas y también pueden escuchar el mensaje que sean bendecidos por la palabra de Dios en este día, nos unimos todos juntos en esta oración Padre Santo que estás en los cielos, Señor mi Dios a ti sea la honra y la gloria, Padre Celestial te damos gracias por este día, gracias te damos Señor mi Dios por esta juventud que hay en este lugar Padre Celestial, te damos gracias Señor mi Dios por cada hermano que está presente, cada niño, te pedimos Padre Celestial bendición sobre cada uno Señor mi Dios de ellos pedimos bendición sobre aquellos jóvenes que todavía no han llegado aquellos que están conectados, Padre Celestial también tu bendición sea derramada en cada uno de esos hogares Padre Celestial, pedimos que tú te muevas en el tiempo de las alabanzas Padre Celestial, que podamos entrar Señor en alabanza y adoración a ti Señor mi Dios, bendice a nuestra hermana que trae los alabanzas Señor mi Dios y recibe nuestra adoración te pedimos que tú seas también en el tiempo del mensaje Padre Celestial, obrando en cada una de nuestras vidas Padre Celestial, bendice Señor mi Dios a todos los presentes la honra y la gloria se ha dado a ti en esta tarde Dios les bendiga hermanos y así en este tiempo con nuestra hermana que ya está lista alabia al Señor, siéntese libre en la casa del Señor Aleluya, gloria a Dios Dios les bendiga hermanos Voy a comenzar con una escritura que se encuentra en Salmos 34 del 1 al 4 y dice así Bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Oirán los mansos y se alegrarán Engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre y es muy fácil alabar a Dios cuando nuestras vidas están yendo bien y cuando estamos llenos de bendiciones pero también es importante alabar a Dios durante los tiempos difíciles porque Él merece la gloria durante todo el día Muchas gracias Amén 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Se hayan olvidado, ¿verdad? De su relación con el Señor, pues, será otra cosa diferente, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí, y es con un propósito, ¿verdad? Queremos que este día sea muy alegre, ¿verdad? lleno de gozo y vamos a hacer una pequeña oración para dar este comienzo de este tiempo de la palabra, que el Señor sea con cada uno de nosotros, de su bendición y que podamos escuchar lo que nosotros necesitamos para este día. Aquí habemos varias personas de diferentes edades, con diferentes necesidades, pero estoy segura que cada uno tiene su necesidad de este día. No quiere decir que esté en pecado, de que existe algo verdad, no, 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 pero todos cada día que necesitamos algo del Señor, cada día necesitamos algo y que ahora sí que lo que vayamos a recibir, así como cuando sentamos a comer y decimos, bueno, que este alimento tenga toda la vitamina que mi cuerpo necesita para nutrirse, que esta palabra tenga todo lo que necesito este día de hoy para que mi alma sea nutrida, mi vida espiritual sea nutrida ahí. Y eso lo quiero para mí y espero que usted también lo desea para usted. Vamos a hacer esta oración juntos. Padre santo que estás en los cielos. Padre celestial, adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. en nuestro corazón, llénanos Señor Dios, porque cada uno necesita siempre en esta tarde te lo pedimos Señor Dios en el nombre de Jesús bendito sea su corazón alemía gloria a Dios puede tomar su asiento si gusta después las escrituras van a estar en la pantalla pero también puede tener su biblia ahí a la mano siempre es bueno también poder leerlo en la palabra o hacer una nota para repasarlo más adelante durante la semana primero Dios este título, este tema que vamos a estar tratando dice allí, siguiendo el camino la verdad y la vida siguiendo el camino la verdad y la vida y cada uno de nosotros ha escuchado quien es el camino la verdad y la vida quien es Jesús es Jesús por supuesto y esta escritura la escuchamos al principio del servicio y esta verdad en el libro de Juan y la vida verdad este es un camino todos tenemos un camino desde que nacemos estamos ya en un camino y un camino que tiene un fin verdad a todos 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 no importa quien es verdad si puede haber nacido en un palacio puede haber nacido en la calle puede haber nacido en un rincón puede haber nacido en un colchón bien acolchonadito o tal vez entre trapos pero no importa donde nació piso de tierra en un cantón en una montaña en medio del mar hay unos que han nacido hasta en aviones verdad este no importa todos nacemos empezamos un camino y vamos a acabar también no sabemos como pero hay muchas de maneras como termina nuestro camino pero el camino aquí en la tierra verdad pero en lo espiritual tenemos nada más dos posibilidades nada más dos aunque en la vida verdad que hay bastantes decisiones y cosas que uno puede hacer lugares a donde puede ir cosas que puede experimentar y muchas cosas por haber pero en realidad nada más hay dos fines en nuestro camino verdad el fin físico verdad que es la muerte terrenal y el fin espiritual que va a ser o vida eterna o muerte eterna nada más dos y van a decir ay hermano este servicio de jóvenes y estamos hablando de algo muy triste no es triste ahorita le hago si por qué no es triste pero no se preocupe vamos a cambiar un poquito pero joven niño verdad hermano joven hermano adulto verdad todos la vida es un es un camino y es una transición y hoy estábamos hablando con los niños que es un camino porque siempre está avanzando es un camino que siempre está avanzando verdad que no podemos detener el tiempo cuantos no quisieran verdad las hermanas decimos si lo queremos acabar a parar con las cremas o con las nociones lo que queremos parar el tiempo pero el tiempo no para el tiempo continúa continúa la vida continúa todo va caminando va en transición va creciendo y podemos ver y esto otra vez la escritura podemos ver desde que nacemos es un cambio los niños usted los acuesta los levanta el otro día y ya parece como que crecieron verdad les ha tocado ver hay niños chiquitos así como veo acá a las niñas verdad un día como creció parece ver a un niño un mes y ese niño va a ver como ha crecido va creciendo 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 hasta que llega a su punto de crecer y usted dice ah pues ahí ya acabó todo pero verdad que no después vamos viendo cambios y a veces es cambios de que decimos ay ya se puso más chiquito mi abuelita me acordaba que era bien alta y ahora la veo bien pequeña verdad seguimos creciendo y cambiando seguimos en esta transición verdad de todo y ve que el proceso de crecer aun en los niños a veces puede ser bien doloroso cuantos niños jóvenes se acuerdan dolores de huesos cuando estaban creciendo mi hermano adulto tal vez usted se acuerda que a veces en el crecimiento hay dolores dolores dicen de huesos los niños ay que mis rodillas porque van creciendo van creciendo tan rápido que duele verdad crecer y también verdad ya no sería cuando uno está más grande y también sigue creciendo verdad de edad y dice ay me duele aquí me duele allá estamos creciendo todavía verdad ya no en tamaño posiblemente pero ya en edad en ese camino vamos creciendo vamos en esa transición de camino y hay incomodidades físicos en el crecimiento pero nada en el mundo físico se queda igual verdad que no un niño no se queda igual por mucho tiempo un niño no se queda igual por mucho tiempo tampoco el joven tampoco el hermano adulto verdad no nos quedamos igual todo sigue cambiando todo tiene que seguir cambiando ya cuando un niño no crece verdad un joven para de crecer decimos que pasó hay que llevarlo al médico que le pasa verdad no es natural es necesario el crecimiento y las transiciones hay nada más uno que nunca cambia verdad un sed que sigue igual dice la biblia ayer hoy por los siglos y eso no es un señor jesucristo él si no cambia pero aún nuestro señor jesucristo aunque él es el mismo él conoce lo que es las transiciones y los cambios y los dolores de cambio y le voy a decir por qué porque acuérdense que él no siempre fue dios no siempre subió en el cielo verdad sentado en su trono él estaba allá con dios verdad padre bajó a la tierra cambió no fue no habrá sido doloroso eso de estar de dios todopoderoso omnipotente a bajarse a ser un humilde humano un niño un bebé él sabe lo que es sufrimiento de transición ya no se diga su vida y como el dios entregó su vida en esta tierra un entregamiento una transición dolorosa de dar su vida en sacrificio verdad por la humanidad él sabe lo que es estar en proceso en cambios en transiciones en el crecer a los mismos dolores y padecimientos que nosotros pudiéramos estar experimentando él él a pesar de que es el mismo ayer hoy y siempre verdad él sabe lo que es ese experimento de vida a muerte y después a vida otra vez nosotros nomás sabemos lo que es estamos en vida algún día veremos verdad posiblemente la muerte si es que Cristo no viene antes por su iglesia y hasta que él regrese otra vez que vamos a poder saber lo que es la vida aunque va a ser una vida transformada pero Jesús ya la conoce ya conoce ese camino ya sabe el paso como está la cota en el principio se acuerda que la tierra estaba desordenada era un caos Jesús sabe lo que es el caos y el desorden y el wow que paso aquí verdad y también sabe lo que es el orden y como el mundo y cual es el orden del mundo algo que a veces nosotros no podemos concebir verdad pero él conoce acerca de de trastornos y después del orden otra vez verdad conoce todos estos caminos y seguimos con esto de los caminos verdad y en hay veces verdad que vemos los caminos y el camino se ve largo cuando especialmente cuando estamos pequeños y jóvenes también tal vez y yo me acuerdo cuando estaba tal vez como la edad de nuestra hermana que decía que aquí que tenga treinta que lejos está y después llega uno y dice no no cuando tenga cuarenta y si que tanto tiempo y ahora digo verdad vamos acercándose a ciertas etapas y se quedan como asombrados y voltean uno atrás y dice wow que camino que camino porque se miraba como que hace mucho mucho tiempo pero la verdad es que no tiene mucho tiempo verdad y cuando miramos hacia el frente podemos decir oh de aquí hasta que yo tenga cuántos años creen 60 80 y se ve como que fuera falta mucho camino pero pregunte a una persona que está allá y va a decir no pero parece como que pues bien el camino cuando estamos en el camino se siente como muy largo se siente como que uno nunca va a llegar y así como ven esta foto a veces el camino se ve como muy solitario se ve como que vamos en el camino solos y tal vez joven en el camino cuando tú dices voy en este camino de cristiano me siento como que no hay nadie más en la carretera como que todos han que haber agarrado otro camino han de estar en otro freeway en otra carretera porque en esta no veo muchos pero si ustedes ven hay unos que si están en el camino están allá vienen allá van en el camino ya y a veces también pensamos como que porque es que van tan adelante yo voy hacia atrás porque es que han avanzado tanto como que queremos alcanzar en el camino y a veces esta joven así pasa uno quiere como alcanzar piensa que todavía quieres avanzar quieres avanzar pero que pasa en este camino y y vamos a ver verdad que en el que a veces cuando miramos esto como que la gente va avanzando en este camino como que van a llegar antes que nosotros pero no sabemos cuánto camino les falta y tampoco no sabemos cuánto camino nos falta a nosotros para llegar a nuestro destino y tal vez en este camino verdad en partes de este camino vas a poder disfrutar cosas que no has visto anteriormente hay veces que miras cosas bellas y dices oh yo no había visto ese tiempo de planta no había visto un atardecer así no había visto el cielo tan azul o en las noches las estrellas tan brillantes miras algo diferente algo nuevo en este camino y cosas que te van a asombrar verdad no son son partes del camino el camino trae su así como trae su distancia también trae sus partes bellas y partes que te asombran y partes que dices aquí en esta parte me quiero quedar de aquí no me quiero salir aquí me quedo y no en la vida así a veces cuando estamos en la alegría como cuando encontramos a ese ser querido de aquí no me quiero salir verdad de ese sentimiento de amor cuando tal vez ya estamos recién casados de ahí no nos queremos salir todos bonitos verdes rosas y buenos atardecer cuando ha nacido tal vez ese primer bebé antes de que uno esté muy cansado dice ay ese bebé verdad ya cuando está cantando ya tardó un poquito pero hay momentos en la vida joven que tú vas a decir aquí me quiero quedar que esto no cambie y a veces tal vez podríamos regresar y decir oh si hubiera en aquel tiempo verdad pero el tiempo pasa el camino sigue corriendo el camino sigue corriendo y también en el camino te encuentras lugares desiertos porque dices uy aquí no se ve que hay agua aquí no se ve que ni hay si necesito algo no lo voy a hallar porque no hay nada y no hay nadie y tal vez también estás pasando algún tiempo así te sientes como solo como aquí como que huele a peligro aquí como que no tengo auxilio aquí como que aquí en plan si tuviera una emergencia ¿quién va a llegar? ¿quién va a parar? ¿quién va a pasar por este camino? no hay nada lo más seguro es que pueda salir salir alguna no sé me viene la palabra pero como un animal ¿verdad? del campo perros como que pero todavía tenemos que seguir en el camino y en estos lugares ¿verdad? en este tiempo cuando vamos en el camino ¿verdad? son tiempos áridos secos tiempos de enfermedad tal vez tiempos donde dices pues no nadie no tengo a nadie que me auxilie no le puedo llamar a alguien o he llamado pero aquí ¿quién me oye? auxilio ¿quién va a venir a mi auxilio? ayuda ¿quién va a venir a mi ayuda? sí estoy gritando sabrecito ¿verdad? pero ¿quién va a llegar? ¿quién me va a oír? ¿quién me oye? y joven te vas a encontrar en este camino lugares así donde se parece como que pero y aquí no nos quedemos quedando ¿verdad? allá en el lugar bonito ahí si pudiéramos decir aquí me quedo acá no acá no pero ve que hay veces joven que estás en un lugar solo y a veces como te dices no pues no está muy lejos ¿cómo voy a llegar a donde hay algo? y a veces ahí nos queremos quedar aunque no deberíamos querer quedarnos ahí no deberíamos de que el camino ahí pare tenemos que seguir adelante tenemos que seguir avanzando y ¿verdad? en la Biblia nos habla de personas ¿verdad? de unos personajes y nomás les voy a hablar de estos dos de que ellos tuvieron grandes transiciones grandes tiempos de cambio en sus vidas cambios en el camino que ellos iban llevando ustedes saben muy bien la historia de José joven usted ya la ha escuchado y la va a seguir escuchando pero acuérdense que José era un niño cuando estaba creciendo y un adolescente ¿verdad? que estaba rodeado pues más o menos por cosas buenas ¿verdad? su papá lo amaba le había dado un regalo tan bonito aunque había como estos problemitas en su familia este y en esta semana ¿verdad? vamos a estar viendo más acerca de de la vida de José pero él tuvo partes partes en su camino en su vida que estaban muy difíciles pero que llegó ¿verdad? de una comunidad a esclavo ¿verdad? y después de de que parecía como que ya las cosas iban a ver ya verdes y árboles y bonito y toda la cosa otra vez llega partes secos ¿verdad? donde otra vez está en la cárcel otra vez está sufriendo ¿verdad? no por poco tiempo duró años años en la cárcel duró años ¿verdad? entonces en un padecimiento no merecido pero Dios tenía su propósito y hasta que después ¿verdad? llegó a ser usted sabe ese líder ¿verdad? allá en Egipto y aún allí ¿verdad? Dios siguió trabajando en él había algo que Dios estaba trabajando en él y allí tuvo que también trabajar en su vida ¿verdad? en lo que era el perdón ¿verdad? otra vez por sus hermanos ¿verdad? a recibirlos ya al final de esa vida pero no le voy a contar más de la historia usted la puede ver ahí en Génesis 37 y le invitamos a que participe ¿verdad? los niños de esta escuela bíblica porque de verano que vamos a comentar el martes porque vamos a estar viendo más de eso pero la vida de él nos podemos ver ¿verdad? que este camino que llevaba era hubo dolor hubo transiciones ¿verdad? grandes de estar en alto a estar en bajo alto y bajo y no se diga la transición y transformación que tuvo el apóstol Pablo ¿verdad? usted sabe cuál fue su transición de él ¿verdad? un día él estaba maten a los cristianos y al otro día yo soy cristiano ¿verdad? transición completa la de José tardó años no de no sé el cambio de corazón cuánto tiempo le duró pero para que él llegara donde Dios quería que llegara duró años Pablo no Pablo fue cuestión de días un día le hablo y ya después ¿verdad? que te acuerdas que quedó ciego después por su entendimiento y ya transición completa y es un hombre muy diferente que vemos en la Biblia y yo no sé cuál es la transición de cada uno de nosotros de cambio de nuestra vida en el camino que llevamos cuánto tiempo va a durar y no sé tampoco en qué partes del camino estamos si está usted en un tiempo bonito y verde está en un tiempo de seco y desierto pero todos estamos en el camino todos estamos en el camino y al principio le mencioné que nada más hay dos caminos nada más hay dos y cada quien está en alguna diferente parte del camino y y no importa verdad qué tan qué tan largo o qué tan solitario el camino se vea verdad el mismo es él es el fin verdad es el mismo si escoges viajar al mismo lugar y cuál es el lugar que nosotros queremos decir los niños luego luego supieron ustedes también crearon nuestro fin es el cielo en donde si escogemos el camino que nos va al cielo tal vez hay partes que se va a mirar muy lejos y muy solitario hay veces que se va a mirar seco hay veces que se va a mirar así verde pero el fin es el cielo no le quiero decir que si escoge el otro camino no va a haber partes secas y partes verdes también las van a ver pero lo más que el fin es otro verdad aunque a veces nos podemos confundir por lo mismo que a veces podemos hallar cosas similares en estos dos caminos pero nada más hay un camino a la vida eterna y hay un camino a la muerte eterna nada más es un camino para un lugar y un camino para otro lugar nada más hay dos en el mundo ahorita hay muchas áreas gris hace poco estaba hablando con alguien y le dije es que en esta situación no es tan tan blanco y negro hay mucha información y muchos datos que están saliendo que es así como que como que no un lado está correcto y el otro está incorrecto y en la vida a veces nos confunde porque hay muchas áreas gris decimos pero la verdad es que en esto de la vida eterna nada más hay dos caminos o es la vida o es la muerte no hay áreas gris no hay duda no hay que si tal vez aquí tal vez haya no lo hay nada más somos no nos confundamos no seamos convencidos o trit no se me olvidó la palabra en esto pero no sea engañado no seamos engañados nada más es dos y en la primera foto que ustedes ve allí está este personaje los dos caminos parecen igual está en una encrucijada agarra a la derecha agarra a la izquierda los dos se ven igual se ve verde para un lado se ve verde para el otro para donde agarra y cuando joven tú llegues a un tiempo de decisión en tu vida me hago para la derecha me hago para la izquierda do I go left do I go right para que camino agarra los dos se ven buenos los dos caminos se ven buenos tienes que acordarte para donde vas cuando vas en la carretera hay signs que te avisan quieres ir a tal lugar agárrale para este no te salgas de este carril porque este carril va a tal lugar si no te fijas en los rótulos puede ser que agarres un camino equivocado pero tarde o temprano te vas a dar cuenta y tal vez hoy te vas a dar cuenta estoy en el camino equivocado y de vez en cuando en ese camino equivocado te van a salir oportunidades donde tú puedes hacer una vuelta en uno y te regresas para agarrar el camino correcto pero tienes que fijarte también a donde está a donde puedo dar esa vuelta para regresarme y agarrar el camino correcto pero tienes que estar prestando atención recordarte para donde vas no cuando vamos en el camino si ya decidimos que vamos a llegar a tal lugar ah pero mira allá está el lugar para que yo también allá quería ir pero es que no ya vamos al camino donde vamos ya dijimos voy a tal lugar en este caso vamos al cielo y por muy bonito que se nos aparezca la desviación para otro lugar tenemos que recordarnos nosotros nuestro fin es el cielo para allá es donde vamos pero joven toma la oportunidad si hoy es el día que dices tú creo que me equivoqué creo que este carril me está llevando para otro lado pues date el U-Train regresate para que agarres el carril correcto hay veces hay veces que necesitamos parar test-tops no puedo seguir más porque puede ser y hay ocasiones que después ya no hay U-Train ya te fuiste demasiado lejos down that road you went too far y a veces no te puedes dar vuelta y ese es el peligro en la vida joven que hay cosas en la vida donde ya no te puedes regresar pero yo no sé cuál es porque yo no sé tu camino tú no sabes a dónde está el lugar donde yo ya no me voy a poder regresar porque tú no conoces mi camino es mi camino es tu camino y tú tienes que mejor darte la vuelta luego luego cuando te des cuenta que te agarraste es el mal camino stop no borras más no sigas en esa cosa igual en ese camino en esa carretera en ese que ya agarraste es mal porque no sabes si ya no va a haber otro U-Train no sabes y ese es el peligro antes ahora tenemos el GPS ¿verdad? cambia de la dirección ¿qué dijo? ¿algo se agarro? antes había mapas en los carros ¿cuántos todavía tiene algún mapa en su caro? sacamos el mapa a ver déjame ver luego luego ¿cómo me puedo regresar? todos tenemos un mapa en ese lugar algunos lo cargamos en el teléfono ahí tiene el app bastante o ¿verdad? a veces lo cargamos en yo la mía la preste mi mapa allá me la tienen saca tu mapa la es tiempo es tiempo de consultar el mapa mi signo es el cielo me di una vuelta equivocada ok ¿cómo me regreso? porque no quiero perder la oportunidad y me tengo que arrepentir I have to say I'm sorry tengo que regresar otra vez encontrar el buen camino hacia la vida eterna hacia el cielo necesitamos consultar el mapa necesitamos consultar al autor al que hizo el mapa pídele a Dios habla con Dios necesitamos consultar la palabra Jesús Él es la palabra consulta con Jesús pregúntale ¿cómo me regreso? Él es el camino nada más dice la iglesia escritural nadie viene al padre si no es por Jesús Él es el camino Él es el camino no la vas a hallar no digo que no es malo ir a hablar con un consejero habla con un consejero ve, habla con el pastor ve, habla con el líder pero Jesús es el único camino Él es la verdad no hay un camino falso no vas a dar un paso falso si consultas con Él porque Él es la verdad vas a caminar con la verdad la verdad es la que te va a guiar dice que la verdad es la que nos libera ¿vale? se me ocurre y tal el texto bien pero vamos allá libertad Él es la vida ¿quieres que tu fin sea vida? es Jesús es Jesús acuérdate que nada más hay dos fines o es la vida o es la muerte o es la verdad o es todo lo demás nada más un solo camino y otra vez ahí está el verso yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí y joven creo que este llamado es para todos nosotros que estamos en este lugar que veamos cómo está nuestra vida ahorita encaminada vamos hacia la vida eterna o vamos en un camino equivocado necesitamos hacer luego luego están ya las lucitas flashing que aquí tienes que darle la vuelta o necesitas parar no seguir avanzando en el camino que vas para que encuentres la vuelta pero el primer paso como les mencioné es el el arrepentimiento cuando ya te das cuenta ¿verdad? ya te dices cuenta busca el arrepentimiento busca pedirle perdón a Dios y si es necesario pedirle perdón a todo el mundo porque eso no te va a importar cuando ya encontraste la vida no vas a sentirte mal en ay hermano mire ay hermano mire y ahorita ¿verdad? ¿por qué? porque pues ya llevamos la vida ya llevamos la vida ya vamos en el camino correcto no tenemos que temerle a nada más le voy a invitar ¿verdad? que si los músicos gustan pasar y tocar una alabanza usted hermano ahí en su lugar puede buscar o pase adelante joven tome un momento ¿verdad? estamos en un buen tiempo para reflexionar para buscar en nuestra vida en nuestro corazón ¿verdad? ¿en qué camino vamos? ¿a qué camino cuál es el lugar que queremos llegar? ya no lo voy a repetir lo que ya dijimos ¿verdad? pero que podamos estar seguros cuando salgamos de ese lugar que vamos en el camino correcto y que si hacemos necesitamos hacer algún cambio lo vamos a hacer necesitamos consultar con nuestro mapa pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo y así después de ese tiempo nuestro hermano va a tomar su tiempo cuando vea el momento Dios les bendiga vamos a tomar este tiempo para alabar a Dios si se quieren cerrar sus ojos pero vamos a tomar este tiempo para hablar con Dios lo creo en ti Jesús y en lo que has en mí Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria y de toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y de toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Es el hogar de tu presencia, y agradecerle tu poder a los que estamos aquí. Recibe toda la gloria y de toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y de toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y de toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y de toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y de toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y de toda la gloria y de toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y de toda la gloria y de toda la gloria y de toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y de 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 toda la gloria. Recibe toda la gloria y de toda la gloria y de toda la gloria y de toda la gloria. Es decir, es una experiencia que tuve aquí ya con todos los avances del GPS y toda la cosa. Venía yo de Simi Valley y esto se los digo a los jóvenes también, que creen que con la tecnología ya pueden hacer todo y estar seguros y dirigirse bien. Y había tráfico en el 101 para regresar a la casa y agarramos a los pies, cuál es el más rápido y el camino más libre y agarramos a los pies y ahí vamos, pero llegó un momento que llegué a una calle donde no había letra y usted sabe que hay veces que hay cañas y me seguí derecho. Y es lo que uno, lo único que hizo ese aparatito es decir en inglés, stay to the route, stay to the route. No dice más. Y yo bajando por fábricas, fábricas de arena y ahí estábamos y ahí estaba la bajada y era una carretera de ida y venida. Y el aparatito nomás decía, stay to the route, stay to the route, stay to the route, stay y estaba totalmente perdido. ¿Qué hice? Un espacio ahí donde había un pequeño espacio, me hice un lado, había tráfico. Regrésate, de regreso, entonces ya había el dedo en la calle y otra vez empezó a funcionar el aparatito. ¿Qué te digo con esto? Cuando te pierdes, nadie te va a poder ayudar. Solamente si haces un youtube, otra vez regresas a Cristo, otra vez regresas al camino, para que llegues a casa. Amén. Para que llegues a casa, joven, a mi hermano también. Esta es una experiencia que tuve yo. Damos gracias a Dios por él, amén. Damos gracias a Dios por esta semana que nos dio, la vida que nos dio. Damos gracias a Dios. Pasa tus manos y así le damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida que nos diste esta semana. Te damos gracias, Señor, por haber llegado a este lugar. Te damos gracias, Señor, por tu benevolencia. Adiós de tu cuidado. Te damos gracias, Señor, porque por ti vivimos y aquí estamos por tu voluntad y aquí estamos por tu gracia. Gracias, Señor Dios. Glorifícate, oh Dios, Señor, en nuestras vidas, día tras día. Glorifícate, oh Dios, con tu poder y tu vida. A ti, oh Dios, toda honra, gloria, poder, imperio y majestad de este hombre para siempre. Bendice también a los que nos están viendo y derrama tu gloria sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Mañana ayunamos, si gusta unirse con nosotros, lunes, lunes que apartamos el día, pues, también, pero mañana apartamos el día de ayunar y darle la hora y la gloria a Dios. Así es que mañana nos vemos en el adiós. Adiós a las entidades. Amén.